Inventario 17BE-130 corresponde a una camioneta Fiat Strada modelo 2013 color blanco Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera derecha Totalmente recorrida, el ring doblado, su hienta rota Su fase delantera se encuentra rota Totalmente dañada, el cofre prensado Ambos faros totalmente desechos Su parrilla se encuentra rota, alcanzamos a ver su marco radiodor totalmente doblado Totalmente prensado, el bastidor delantero derecho totalmente prensado Alcanzamos a ver totalmente doblado Varios componentes del motor prensados Su portafiltro de aire se encuentra roto Cuenta con su computadora, su caja de fusibles Su batería, sus depósitos dañados Alcanzamos a ver el bastidor del lado derecho, su soporte Varios componentes del motor dañados Los alcanzamos a ver prensados La rejilla superior del lado derecho se encuentra rota Cuenta con su faro de niebla del lado izquierdo Aparentemente en buenas condiciones Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero, su llanta es un 70% de vida Parabrisas desecho, su antena dañada El espejo izquierdo aparentemente completo El faldón del lado izquierdo presenta ligeros tallones Cuenta con sus molduras Pasamos al interior Vestiduras de tela Totalmente sucias El tablero del lado derecho se encuentra roto Totalmente dañado El vehículo es estándar, su palanca rota Alcanzamos a ver la consola central Su estéreo Cuenta con su módulo de estéreo Alcanzamos a ver el tablero Cómo se encuentra roto Su refuerzo del tablero totalmente doblado Lo alcanzamos a ver totalmente dañado Su radiador De la parte interna se encuentra roto Cuenta con sus tapetes Cuenta con su caja batea Su medallón Parte trasera Cuenta con las calaveras del lado izquierdo La fascia Presenta ligeros tallones Cuenta con los emblemas de la parte trasera Calavera derecha En buenas condiciones Fascia También del lado derecho tallada No cuenta con su llanta de refacción Pasamos a su costado derecho El faldón ligeramente doblado Lo alcanzamos a ver ligeramente dañado Llanta trasera Un 70% de vida El ring ligeramente doblado Puerta delantera derecha Totalmente recorrida Totalmente doblada Y descuadrada la puerta El espejo derecho incompleto Alcanzamos a ver la puerta Totalmente doblada El pilar central dañado Lo alcanzamos a ver doblado El espejo derecho incompleto y roto En el interior no cuenta con accesorios Alcanzamos a ver su tablero Como se encuentra desecho Su piso de la cabina Del lado derecho Totalmente prensado Totalmente dañado Alcanzamos a ver el interior Como se encuentra dañado El toldo ligeramente doblado Del lado derecho Alcanzamos a ver dañado La cabina ligeramente doblada Lado derecho Parafrisas desecho Alcanzamos a ver Su salpicadera totalmente doblada Su pilar Doblado El larguero La tolva interior Totalmente prensado La caja del amortiguador Se encuentra totalmente prensada La suspensión delantera Derecha totalmente recorrida El ring doblado Su llanta se encuentra rota Alcanzamos a ver el daño Del lado derecho